Ese abrazo Estar contigo Existe un algo entre los dos Una manera de sentir que no es de amigos Ese rato cuando hablamos los dos Esquivando miradas Y pensamos que la gente está ciega Que al fin le engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho de acercarme a conversarte Huele al pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso infalso y nada ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz y una pasión desenfrenada Esa inquietud alborotada con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro Ese rato cuando hablamos los dos Esquivando miradas Y pensamos que la gente está ciega Que al fin le engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho de acercarme a conversarte Huele al pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso infalso y nada ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz y una pasión desenfrenada Esa inquietud alborotada con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho de acercarme a conversarte Un libre pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso infalso y nada ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz y una pasión desenfrenada Esa inquietud alborotada con el hambre retrasada Huele a peligro El fuego atroz y una pasión desenfrenada con el hambre retrasada Un solo paso infalso y una pasión desenfrenada con el hambre retrasada